Ya la calle Arce y esta esquina es la de la segunda avenida norte y sur Aquí te muestro la expresión artística de la juventud que ha quedado congelada Por la corrupción, la política mal transvergizada por los supuestos miembros padres de la patria Aquí en Salvatruchalandia la gente elige su presidente tal lo que el quiere Tal lo que el pueblo desea Salvatruchas, esto era el tiempo de paz Aquí estoy en el limbo donde no hay política ya que se han congelado Están esperando a saber qué hacer Esta paz, así como la mujer maravilla que está acá Las culturas humanas se están terminando Así que te dejo viendo lo último de la paz que existió en Salvatruchalandia Y a saber hasta cuándo va a haber hasta que se termine la corrupción o la pandemia Si es que no viene la guerra Espero que te guste esto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video